Muy buenas señoras y señores, a ver, a ver esto como lo hacemos, aquí lo voy a entrevistar, la primera vez en mi vida que yo lo voy a entrevistar y lo conozco esta mañana, se lo prometo que me lo han presentado esta mañana a este hombre, se llama Francisco Martínez Martínez, hijo de un gran deportista, uno de las leyendas del ciclismo, exfutbolista del Olímpico de Otana, a donde ustedes lo ven ahí tan serio, pelocanoso, que sale jubilado hace poco, es hermano de nuestro padre Jesús Nazareno y del Santo Sepulcro, y es el pregonero del carnaval 2018, don Francisco Martínez Martínez, el gran Caroli. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, yo no sé hablarte de usted ni de nada. Pues igual, como tú quieras. Y ya nos conocemos, no pasa nada. Uy, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Vaya. Desde que nos conocimos hace ya 90 años, por lo menos. 40 no, pero ya tenemos cada uno 40. 40, 40, 40. Oye, pregonero, felicidades. Gracias, hombre. ¿Te lo esperabas? Pues no, la verdad. Yo estaba todo ahí con un amigo, una cerveza en un bar, me llamó mi señora, Paco, vente para acá, que un hombre quiere verte. Yo, la verdad, me extrañó eso. Digo, ¿un hombre a mí por qué? Fui preocupado a mi casa porque no esperaba yo eso. Llegué a mi casa y estaban mis hijos, estaban mis nietos, claro, y mujeres, pues, empezaron a reírse. Digo, esto no pasa nada malo. Cuando empiezan a reírse es que no pasa nada. Y entonces les pregunté, ¿qué pasa? Dicen, ¿un hombre que voy a venir a verte? Pero no me decían lo que era. Digo, bueno, hombre, decídme lo que es. Yo estaba ya mosqueado. Dicen, no, no, un hombre que voy a venir a verte. Pues nada, al rato tocaron el timbre y subieron 8 o 10 personas. Pues ya no era un hombre. Claro, cuando abrieron la puerta, pues claro, los conocí. Que era el presidente del carnaval, la directiva. Me figuré algo ya, más o menos, pero vamos, fijo, no lo sabía. Me dieron una carta, pues claro, abrí la carta, efectivamente. Que quería que fuera el pregonero y tal y cual. Yo te digo la verdad, en ese momento me quedé, no sabía lo que hacer. Pero claro, mis hijos empezaron a reírse, tal y cual. Digo, pues vea, que sea lo que Dios quiera. Vamos pa'lante. Tú ya estás, y aquí me tienes. Oye, ¿qué es el carnaval para ti? Hombre, el carnaval para mí es la fiesta más grande que yo he vivido. Lo he vivido intensamente. Me he estado vistiendo el carnaval para todos los más de 40 años. Me he vestido de todo lo que había y por haber. Y lo he pasado muy bien, pero bien, bien, de verdad. Oye, ¿el carnaval de ahora es como el carnaval de antes? O el carnaval de ahora no lo cambias por el carnaval de antes, aparte los años. Tú déjate los años. Hombre, es diferente. Cada uno tiene su historia. Yo cuando empecé a vestirme de carnaval, yo era un crío prácticamente, entonces estaba prohibido. Yo me vestía de máscara, todavía llevábamos la cara tapada. ¿Ah, sí? No, sí, no es como ahora. ¿Con la careta se ha de cartón? Sí, la careta. Y entonces, corriendo de antes de los guindillas, que por cierto no nos podían pillar, porque entonces yo era un zaga, corría como una liebre. Y los guindillas, el que no tenía astrosis, tenía reúba, y el que no tenía la gota. Y el que no pesaba 140 kilos, te quiero decir que no nos podían pillar. Entonces, aquel carnaval tenía su historia, tenía su molvo. Después se dejó de prohibir y entonces ya fue libre. Claro, entonces ya nos vestíamos en pareja de dos o tres. Recuerdo que me vestía con el Giné de la Anchoa, Paco el Cordero, también. Mi primo el Pane, Paco el Pane, que fue el begonero hace dos años. Su monote doro. Mi cuñado, mi cuñado Pedro Bahillo. Bahillo, que fue con los que más tiempo me estuve vistiendo. Tanto con él solo los dos, como luego con la peña Gran Caroli. Pues entonces llevábamos nuestras cosas. Íbamos a este bar, íbamos al otro, íbamos a lo metíamos con este, nos metíamos con el otro. Nuestros números montados. A mí me gustó el carnaval, fue el que más me gustó. Yo lo pasé, pero muy bien, muy bien, aquel carnaval. ¿Te acuerdas al primer traje que te vestiste, que es el carnaval? Bueno, me vestió de muchos, pero así es de los más, me vestió de todo. Pero uno que más me se quedó en la mente fue el de doña Croqueta. La Croqueta era una señora, era... Esa turista inglesa. Era inglesa, sí, que vio una serie de televisión. Y entonces yo estuve dos meses ensayando inglés para hablar como ella. ¿A ti, hija? Hombre, si te diré, para hacer el número, ¿a qué? Luego, el año que vestí de gitana... ¿Cómo era doña Croqueta? ¿Cómo hablaba? Hombre, ahora mismo no me acuerdo el inglés. Yo hacía el inglés, llevaba un pañuelito de la mujer en la mano y tal, igual, su sombrero inglés. Nada, estaba gracioso aquello. Su grafica. Sí. Su traje florido de flores. Sí, otro año que también lo pasamos muy bien. Fue un año que íbamos mi cuñado Alba y yo y Berna, el Bernabé, el de Espejo, el de Talleres de Espejo de la Puyeo. Iban de gitanos con una guitarra los dos y yo iba vestido de gitana. Un traje que me hizo mi mujer, un traje de categoría. Y en medio del mercado hicimos un corro con más de 20 gitanos y empezamos allá a bailar. Yo a bailar con los gitanos, yo tocando la guitarra. Aquello parecía la feria de abril. Oye, ¿tú crees que el carnaval... No sé, ¿qué recuerdas tú, por ejemplo, cuando pasabas por la calle las máscaras y se ponía aquello, como decía Arduso, que apuntaba, rotao? Ahora, bueno, ahora se está retomando otra vez el martes de carnaval. Sí, el martes. Hombre, no es como aquel, aquello entonces, porque entonces, por lo general, la gente, como he dicho antes, los canas tapas. Y pues nada, nos metíamos con la gente, hablando así con la voz muy fina, para que no se conocieran, era otra cosa. Ahora, el martes de carnaval también está muy bien, hombre. Muy bien, está estupendo. Oye, bueno, pregonero, ¿y tú ya la has asimilado que te tienes que subir ahí un estrado delante de tantas personas y contarle algo? Hombre, yo te digo la verdad. ¿Hazte mené ya el pregón? Sí, bueno, el pregón no va a ser... El pregón es lo que yo viví en el carnaval y punto. Y es que mi vida me he puesto delante de nadie. Y yo dejo el capucho con los amigos y todo lo que tú quieras, pero dentro de un escenario no lo he puesto nunca. Así es que no sé lo que va a salir ni lo que no va a salir. Ya veremos. Vamos, yo les puedo contar unas cosas, cosas íntimas de Paco, que yo lo conozco. Si tengo 60 y tantos, 62 que voy a hacer, pues yo a lo mejor lo conozco más años que yo tengo. Con lo que él le ha gustado hablar, con lo que él le ha gustado en su comercio, hablar con las mujeres, esto. Si ustedes lo vieran aquí, está con el pie ahí, está nervioso. No, no estoy nervioso. ¿A que te haya tranquilizado? No, no, pero yo no estoy. Lo que pasa es que yo te he dicho nunca hablar yo. Ni delante de las cámaras, fíjate, ni en un escenario ni nada. Nunca he hablado, ya lo declaro. Oye, ¿te gustaba trabajo buscar los trajes de carnaval? No, nada. Porque nunca te he visto vestido de futbolista. Y eso que has sido un futbolista de los que han hecho historia en el Olímpico de Totana. Pero los trajes no me costaban nada porque, por suerte, tenía a mi señora, que es modista, que lo hacía todo. Todas las trajes que yo me he puesto en el cannaval me lo ha hecho mi señora. Cuando éramos novios y después de casados. No, ya. ¿Te gustaba trabajo? O esto es como dicen en las fallas, ¿no? Se acaba San José esta noche, quemamos las fallas y ya mañana sabemos lo que vamos a vestir el año que viene. ¿Sabías ya lo que es una antelación? O esto había que prepararlo poco a poco. Yo lo pensaba dos o tres meses antes. Me acuerdo que cuando hice la peña, la peña Gran Caroli, que también lo pasábamos muy bien. ¿Tuviste siete o ocho años de la peña? Sí, tuve la peña ocho años. Y me acuerdo que lo pasábamos muy bien también porque dos meses antes de vestirnos, pues nos juntábamos en un almacén de cena para ver lo que íbamos a llevar, lo que íbamos a llevar. Yo me he llevado a un bolcón de la tienda, me llevaba mi longaniza, me llevaba mi panceta. Ahí está. Y estábamos dos meses justo sin parar de comer y beber y preparando el carnaval. Ya, ya. Oye, no sé. Digo, ¿cómo te gusta más el carnaval? ¿El de antes o el de ahora? ¿O cada uno tiene su encanto? Es diferente, como he dicho antes. El carnaval de antes yo lo disfruté mucho cuando me vestía con mi cuñado y tal. ¿Ya no te viste? Ya no, ya no. Desde... Los años pasan. No, que me dejé la peña Gran Caroli, después me vestí otros cuatro años yo solo y tal con mi cuñado, se murió mi cuñado por desgracia y ya dejé de vestirme. Pero aquel carnaval yo lo vivía, lo vi muy bien, yo me gustaba mucho. Este también me gusta, porque el de las peñas también lo viví yo y me gusta. Cada vez el carnaval es diferente, aquel de otra manera el de las peñas es de otro. ¿Notas el cambio del carnaval? O sea, ¿notas que el carnaval ha subido mucho, 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 mucho? Y a lo mejor la Semana Santa, que también te gusta. ¡Oh! Con locura. Con locura. Que qué años hemos pasado, que qué rato hemos pasado llevando el trono de nuestro Padre Jesús. 50 años para todos llevando el trono. Y yo el almao, no lo tanto. El almao, de acuerdo. Se nota la subida del carnaval, ese ambiente en la calle. Sí, lo que pasa es que el carnaval es como la Semana Santa. La Semana Santa, ahora termina el micro de ceniza y ya tiene, año, semana y, digo, perdón, mes y medio, lo tiene ya la gente preparando cosas. Que si las tambores, que si los otros, que si el día nazareno, que si el pregón, que tal. Y el carnaval pasa igual. Antes era nada más que el martes de carnaval. Después fue sábado. Y ahora el carnaval son 20 días o más. Piedad con el don Carnal, la musa, el pregonero. El sábado siguiente del carnaval las peñas forasteras. Y quiero decir que el carnaval, ahora, pues quiera que no, pues tiene más auge y va subiendo más que antes. Este año es un año especial para ti. Por eso de que eres el pregonero. Hombre, especial. ¿Qué te iba a decir? Pues, claro, es un año raro, un raro diferente. Un año que yo no me lo esperaba y la verdad, y ahora, pues, vamos a ver lo que pasa. Estás nervioso, estás esperanzado cada día que pasa. No sé, esto es como cuando tú estabas. ¿Te acuerdas que hiciste el servicio militar en Infantería Marina? Claro. Que cada día que pasaba, cambio, latas por... Infantería Marina, el año y medio. Días por latas de anchoa, ¿no? ¿Cada día te pones más nervioso o no? No. ¿Te has soñado alguna vez cómo iba a hacer el pregón? No, 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 no estoy. No, es que yo he ido pensando lo que voy a poner más o menos. Lo he puesto y ya está y salga lo que os quiera. Que sale bien, pues, si no, porque a usted qué vamos a hacer. Si no, las páscoas. Digo que, ¿eres partidario de la máscara o del disfraz? Vamos a ver, disfraz sin taparse la cara o con la cara tapada. Con la cara tapada yo me refiero a la máscara, a lo que siempre hemos conocido por máscara. Yo creo que la máscara por en general era muy sacada aún y me vestí pocas veces. O sea, cuando corría delante de los guindillas y delante de los cerebro. Sí, ahí me vestí unas veces por lo que era muy sacada aún. Sin embargo, con la cara tapada me he vestido muchos años. Pintado como natural y yo qué sé, pues según, eso va en gusto. Yo me vestía con la cara tapada, iba más cómodo, yo qué sé. Oye, has visto que ahora el carnaval sube bastante y sobre todo hay una cosa que para los que les gusta el carnaval es importante. El desfile de los críos, ¿no? Esto es muy importante para coger el auge al carnaval. Hombre, es lo principal. El desfile de las escuelas, cada año las escuelas van saliendo, los críos se van implicando y van creciendo. Y cuando se van creciendo, pues se van siguiendo vistiendo. Paco, ¿de qué no te gustaría vestirte en el carnaval? Y sobre todo, que te hubiese gustado un disfraz, que te hubiese gustado vestirte y que no lo hayas hecho. O sea, a lo mejor no me digas de benemérito que he dormido en la cuarta, no sé. No, además sí, bien, no. Pero que... No, porque has dormido, hay unas seis o siete horas, una noche. Seis horas estuve vestido de novia. Es que estaba abandonando el novio. Sí, sí, estuve seis horas allí metido, pensé una noche, una noche de boda. ¿Qué noche de boda más buena pasé aquella noche? Y me sacó plástica antes. ¿Es para descansar también? Sí, si no es para ir, estoy ya metido en el cuarte aún. Digo, ¿qué te hubiese gustado vestirte y de qué no te hubiera gustado? Hombre, yo creo que me he vestido casi cuarenta años para todos los... Yo quiero decirte que de lo que me gustaba y de todo lo que me gustaba me he vestido. Y si no es que me va a faltar algo, va a faltar algo, porque disfraces hay disparates, hay más de cuarenta. Pero que, yo qué sé, me he vestido de todo lo que me ha gustado. Y lo que no me ha gustado, pues yo qué sé, como no me he vestido, pues no lo he echado de menos. ¿Tú crees que el carnaval ha tocado el techo o sigue...? No, no, hombre, que va a tocado el techo. El carnaval lo que tienen que hacer es seguir trabajando para que cada año esto vaya más para arriba y sea más conocido en todas partes. Oye, algo que tú recuerdes del carnaval de antes, porque, claro, tú dices, el primer traje... No, el carnaval de la peña mía, el carnaval que mejor recuerdo fue cuando el año que nos vestimos de Ángela Charny. Fan con Cré, aquella serie que había americana, aquel año lo pasé, bueno, aquello fue buenísimo. Y sin embargo, pasado año también muy malo, ¿eh? ¿También? Oh, pasé un año, aquello no se lo ha sucedido a nadie. Me acuerdo que lo estábamos vistiendo en mi casa, en mi almacén, la peña Gran Caroli. Y de pronto llega una señora y dice, Paco, ¿me puedes vender un pollo? Digo, sí, hombre, ¿por qué no es que tengo visita mañana y me haces más de un pollo? Digo, sí, hombre, yo estaba medio pintado ya, estábamos vistiendo, ¿no? Me fui a la tienda, me pongo a darle el pollo y cuando le doy el pollo oigo decir a mi madre que vivía encima de la tienda. ¡Carola! Llamando a mi padre. ¡Carola! ¿Cómo lo llamabas? ¿Por Carola o por Jiménez? Carola. Digo, coño, si es mi madre. Subí para arriba y me la encontré en el suelo. Digo, mamá, ¿qué te pasa? Nada, que me he caído. Pues nada, llamábamos a urgencia, fue el médico, se lleva a la rodilla. ¿A ti, César? Pues ahí no podía andar, no podía andar, nada, con ella a la risaca, tuvimos que llevarla. Y me fui todo en ambulancia, me fui con ella a la risaca, nos fui con mi padre y mi mujer y yo, yo con el coche. Y la peña me dijo, Paco, no nos vamos a vestir, si no estás tú. Digo, no, hombre, ¿cómo estáis? Nosotros vestiros, hombre, no pasa nada. Tuvimos suerte porque llegamos a la risaca, oye, la atendieron enseguida, les callaron la pierna, la rodilla y nos vinimos para Garotana. Y viniendo por la lama, yo veía que estaba nublo. Digo, Dios santo, a ver si llueve, que no salga el carnaval. Eso no lo dice el viernes santo. Para vestirnos... Eso no lo dice el viernes santo. No, el viernes santo no. Digo, para vestirnos mañana o domingo, que no haya salido. Había llampos, se veían truenos, pero no. Llegué a Totana y estaba la música ante lo suyo. Llegué a mi casa, dejé a mi madre en el coche montar, ni siquiera la bajé. Estaba mi padre allí, estaba mi hermano, estaba mi suegro. Ah, el maestro Juan también. Sí, y entonces me fui corriendo a vestirme y me dejé a mi madre en el coche. Qué valor tiene. Y llegué y entonces iba la peña allá por la gorilleta. Entonces se cogían en el parque del carnaval. Pillé, nada, 200 metros de desfile. De desfile. Pero bueno, ya pillé algo. Aquel año las pasé un poco jodidas. Ya, digo que, no sé, cuando sale este carnaval, el carnaval, conforme va llegando las fechas, hay un carola que es de carnaval y hay un carola que no está de carnaval. No. Porque ahora tú que no te vistes de carnaval, ¿te sientes el gusanillo? Hombre, claro, lo siento. Para que yo ya, los años pasan y ya no lo siento como cuando dejé de vestirme a lo primero, cuando era más joven. Entonces me daba más, me jodía más no vestirme. Ahora pues no me he visto y no pasa nada. Ahora me estoy vistiendo últimamente con el primo el pan en Martínez Martínez. En Martínez de carnaval, el día de las máscaras. Me estoy vistiendo con él. Pero claro que ya no es como antes, ya no lo siento como que ya va, bueno, no es que me dé igual, porque yo aún me vestiría aún, pero ya no. Ya lo hemos dejado para la gente más joven. Sí. Oye, el trazo de que hay desde la puerta de la iglesia hasta la esquina de Lloré, eso no lo cambias tú por la calle de las máscaras, o la calle de las máscaras no la cambias por el trazo ese de la puerta de Lloré y del puente. Hombre, sí que son cosas diferentes. O sea, porque tú eras muy exigente cuando llevabas el trono, decías que yo lo quiero llevar en la rambla, no. Ah, tú dices lo de Semana Santa. No, no, yo digo en el carnaval. En el carnaval. En el carnaval. No, hombre, es diferente. Cuando te hagan Nazareno. No, no, es que lo de la altra, el tramo de la calle de San Cristóbal era otra cosa. O sea, que yo allí íbamos, reunión de las máscaras allí, y cuando veíamos a la Guardia Civil, pues salimos corriendo, y el tramo, te dices tú, del desfile es otra cosa. Hombre, el trozo ese es el mejor trozo para el desfile, y donde más gente lo ve. ¿Tú crees que el carnaval, no sé, le faltan peñas, le faltan algo al carnaval? Yo creo que le falta alguna comparsa, algún grupo, como siempre, ha habido antes que echaban chirigotas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque estos políticos totaneros, todos de los grupos, se van de rositas cuando había que darle caña de las chirigotas. Yo echo de menos que hubiera alguna comparsa de chirigotas, y incluso alguna peña más cómica, que fueran llevando algo más cómico. Sí, como estaban ante los pitufos. Sí, algo más cómico, yo no sé, le echo algo de menos eso. Pero nada, por lo demás, el carnaval cada año lo veo más entero, mejor. Si te dijese, Paco, vamos a vestirnos. ¿Cuándo? ¿De carnaval este año? A mí no me mires, porque sabes tú que yo, de carnaval, yo puedo llevar la careta, como tú me has dicho, pero no. Yo creo que no, al desfile no, porque aparte no tengo peña. Pero es posible que el martes de carnaval, por lo mejor me vista, ¿por qué no? Si presenta y la cosa va para adelante, sí. ¿Con el Pimo Loli o con el Pimo Martínez? El Pimo Martínez, el Pane, sí. Claro, hombre, lo veo muy bien. El Pane, sí, sí. El Pane va para adelante. Oye, ¿qué te gusta más? ¿El carnaval? A ver, juega en el Olímpico de Totana, en el glorioso. Por cierto, que marcaste un gol nada más, ¿eh? En tu vida futbolista, en la casa. Para jugar como Ronaldo, de ante los centros, para el Jofán le ha metido alguno más. ¿A quién se lo marcaste? A Alhama. En el campo de la Cruz. En el campo de la Cruz. El 3-3. 3-3. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo te acuerdas, eh? Hombre, yo era pequeñito y yo estaba en la portería con mi padre, que el par de descanses, cuando me vi marcar el gol. Hostia, fue el primer gol que metí jugando con los Olímpicos. Sí, sí, sí. Entonces, que los defensas no es como ahora. Los defensas de entonces no iban para el ataque. Iban buenas que para defender. Y ahora no. Ahora los defensas suben todo el ataque como fieras. Oye, si te pasa ahora el tiempo más rápido, porque claro, ahora que viene el carnaval, Caché en la Marque, tal, antes que no había ningún espectáculo o ningún evento carnavalesco, como carnavalero para hacer, ¿se te pasa el tiempo ahora más rápido por esto de los años? Porque carnaval, semana santa, fútbol, ¿con qué te quedas? Te voy a decir una cosa. No es porque venga el carnaval y la semana santa. Yo creo que son los años. Los días me se pasan muy rápido, Bartolo. Y a mí también, ¿eh? Yo los días, el carnaval, sí, me decía que fue allá y ya lo tenemos encima. Semana santa igual, ya está otra vez aquí, va todo un mes. Quiero decirte que me pasan los días que no me entero. Los días volados. ¿Has repasado mucho el pregón? No, yo he pensado lo que yo quiero más o menos que voy a decir. Sí, pero... Vamos a ver, me lo he estudiado un poco. Eso, pero voy a leerlo un poco a ver cómo. Sí, claro, claro. Por lo menos se lo habrás leído a tu pareja, ¿no? A tu copia. Claro. Se lo habrás leído, a ver qué tal. No, pero sí, no, sí, yo lo he leído, lo he repasado, lo he escrito y me lo he estudiado un poco, pues ya está. Yo tampoco voy a hacer nada del otro mundo, Bartolo. Los niños vivieron el carnaval, sino otra cosa. ¿Por qué no te viste de Ronaldo? ¿Tú que eres merengón? De Ronaldo. Está bueno Ronaldo ahora a vestirse de Ronaldo, ahora se quiere ir del Madrid. Tenía que irse ya, que le dieran a Madrid 200 millones y que te fuera. Ya, ya. Que lo llevabas por saco ya. ¿Qué te gustaría vestirse? ¿De Ronaldo, de Messi, de Benzema? No, de Messi nunca, por Dios. No, no. No, de Messi en mi vida. No, no te digas. Y es un gran jugador, ¿eh? Él, seguramente, es el mejor jugador. Sí, 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 para mi gusto es un tío extraordinario. Ya, ya, ya. Pero no. Ahora hay otro en el Barcelona que no puedo ver. ¿No? Que es el Suárez ese. Ah, el Luis Suárez. Eso parece un buitre. ¿Cómo lo dices? ¿El bocado? Mira con esa gara que mira. ¿El bocado? Sí, 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 nada. O sea que de culé no te vestirías. No, no. Ni por Iniesta. Me cae bien. ¿Qué te gustaría vestirte? Por ejemplo, este año yo te voy a poner dos trajes. ¿Eh? Pero no me digas palabrotas. No. ¿Iniesta, Piqué o Shakira? ¿Vestidme? Sí. Hombre, yo el Carabás, pues la traje siempre me he vestido de mujer. Porque ya está. Pues ya está. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Ahora, pero no llamando la atención muy despelotado, no. No. La cosa es normal. De corosa. Sí. Oye, a la gente esta que sale en el carnaval, ya ves tú cómo se pone la plaza, ¿eh? ¿Qué le dices? ¿Qué le dirías? ¿A las que salen? Sí, a los que salen y a los que lo contemplan. A los de las peñas. A los de las peñas y a los que estamos contemplando el carnaval. Pues hombre, a los de las peñas, ¿qué le voy a decir? Que salgan a disfrutarlo, que lo pasen bien, porque el carnaval es una cosa de alegría, una cosa de pasarlo bien, pues ya está. ¿Qué le voy a decir? Oye, ¿has visto cómo nos hemos acercado al carnaval del pueblo de tu amigo? ¿El que dormía en tu casa? Sí. ¿Es el domingo? Sí. Digo, del otro, del Borja. Borja, Torre de Cotillas, ¿eh? De la Torre de Cotillas. Tiene más morbo, tiene más cosas, más peñas y había más fama. Pero no hay peñas que son mejor que las de Águilas. ¿Has visto la calidad de los trajes, de los vestidos? ¿Este año? ¿Este año? En todos los años que se salen del último día. ¿Por qué no lo ha visto este año los trajes? Yo me han dicho algo, pero el carnaval es secreto. Yo, palabrica de niño Jesús, que no digo nada. En mi boca es una tumba. Ya lo sé. Oye, ¿te has arrepentido de ser el pregonero del carnaval? Hombre, si me fue arrepentido, no, no fue a salir. Te digo una cosa, si no fuera a irte a mi casa, pues te haría tan tranquilo. No me han dicho nada, pues nada. Pero una vez que me lo han dicho, pues si he dicho que sí, pues ya no. Vamos para adelante, algo pasará. ¿Qué te dice la gente por la calle cuando te ve? Pues yo nada, yo, ay, pregonero, digo. Venga, dejadme tranquilo, que ya está bien el cachondeo. Oye, lo vas a disfrutar, no sé, por ejemplo. Por ejemplo, yo te digo este. Yo que voy todas las noches a un lugar, a la Facultad de Enología. Sí. Y los miércoles va mi amigo Juan Martínez Martínez. Es que vea ahí un día estos calles. ¿Ah, sí? Sí, vea ahí, hasta con por otro año. Allí, 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 allí. Sí. No sé, ¿te gustaría? ¿Tu hermano nació en Carnaval? Uff. Mi hermano. Tu hermano forma, ¿eh? Mi hermano cuando me habían ido vestido de Carnaval, se escondía. Se escondía porque pensaba... Y nosotros nos escondíamos de tu hermano cuando íbamos en la Vespa. Se escondía porque pensaba que iba a decirle algo, que él lo ha dado una tontería. Y viniera y se escondía. Ya. Oye, Paco, que felicidades, enhorabuena y que sigas disfrutando del Carnaval de Totana. Y no sé, ahora sí te voy a decir cuál es tu cámara. Que tú no te has enterado cuál es tu cámara. Una de esas dos. Tú míralas. Mira, no, son vuestras. No, bueno. Yo te la voy a regalar una. Y dile a la gente que esté contemplando la Canal 6 Televisión. Los invitar a que vean, disfruten el Carnaval. Y sobre todo que disfruten tu pregón. A los de Totana y a donde lleguen las imágenes de Canal 6. Venga. Pues nada, ¿qué le voy a decir a la gente? Que vayan a salir a ver el Carnaval, que da gusto verlo, que es un Carnaval para disfrutarlo, para pasarlo bien, que no pase nada malo por suerte y para adelante. Que iba el Carnaval de Totana y que iba Totana. Pues muchísimas gracias, Paco. ¿Has visto cómo se acaba todo? Ya se acaba todo. Exacto. Ya, ya, ya. Se ha enterado bien. Tú ya. Sí, sí, sí. Ya puedo decir lo que quieras. No, hasta que yo no diga. Hasta que yo no diga. No, no, que lo hemos estado bien, Paco. Señores y señores, me voy a poner serio. Francisco Martínez Martínez, digo que, hijo de... De papá, un gran deportista, él también ha sido deportista y lo que sobre todo ha sido una persona que le ha gustado, le gusta y seguirá gustándole el Carnaval. Y es un gran totanero y una persona que ha participado dentro de los Carnavales de Totana y de ahí que este año ha sido reconocido para tener la oportunidad de pregonar un Carnaval que está entre los mejores de Murcia. Digo como es, viva el Carnaval de Totana, queden con Dios. Gracias. 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 Gracias.